¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hoy es viernes! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Les saluda Maestra Patti! ¿Cómo están? Este día voy a tener de invitados a unos dinosaurios, pero vamos a iniciar cantando. ¿Qué te parece? Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar, la 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 la. Y ahora cantamos más suave. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar, la 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 la, y ahora cantamos muy suave. ¿Muy suave? ¡Hola amigos! ¡Les saluda Maestra Patti! Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar, la 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 la. Yo sé que esta canción les gusta mucho. Vamos a ver en secreto. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar, la 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 la. Y ahora completamente muros. Muros. Hola Kayla. La, 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 la Hola, Oliver, ¿cómo estás? Cantemos Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien Esta mañana nos toca La hora de la historia O la hora del cuento Y mira lo que tengo aquí Es un dinosaurio Porque Porque nuestra historia Es de un dinosaurio Vamos a ponerlo por acá Porque tenemos otro invitado más grande ¿Quieres verlo, Oliver? Yo creo que te va a gustar Hola, Rocío Mira Nuestro cuento se llama ¿Cómo cuentan hasta 10 los dinosaurios? Mira Y vamos a ver Cuáles son las partes del cuento Oliver ¿Cuáles son? Es portada Contraportada Lomo Y nuestras páginas Y el título Y el título que ya lo dijimos Pero lo vamos a repetir Es ¿Cómo cuentan hasta 10 los dinosaurios? Ahora Tengo aquí un invitado Que está un poco grande Y Lo vamos a poner por acá Mira Es un señor dinosaurio Está muy grandote Mira Mira, está muy feliz Hola Hola Hola, Maestra Itzamac Veamos ¿Quién más está por acá? Hola, Melissa Hola, Ana Isabel Bueno Vamos a comenzar nuestra historia Mira Comenzamos Cuando cuenta un dinosaurio Por el uno siempre comienza Y Uno a uno de sus ositos abraza Con delicadeza Mira Ahí está abrazando Al osito Y Vamos a ver Si nuestro amigo dinosaurio Tiene por acá A Un osito Mira Si tiene su osito Vamos a ver Mira El amigo dinosaurio Abraza a su osito Con delicadeza Como dice el cuento Y mira Este amigo dinosaurio Me lo ha prestado Un amiguito Que se llama Jovan Para que Nos ayudara A contar Esta mañana ¿Verdad, dinosaurio? Sí Ahora Vamos a continuar Veamos Dos globos Azul y morado Cuenta el dinosaurio Mira ¿Lo ves? Veamos Si nuestro amigo Dinosaurio Tiene globos Dice que sí Mira Tiene globos Azul y morado Como dice el libro Y este azul Tiene estrellas blancas Uno Y dos Entonces Nuestro amigo Dinosaurio Ya contó Hasta el número Dos Muy bien Veamos Que sigue Tres carros Tres carros Azules Tres carros Tiene Veamos los colores Mira Vamos a ver Qué colores Tiene acá Mira Nuestro amigo Dinosaurio Tiene tres carros Y los tres carros Y los tres carros Son de color rojo Azul Y amarillo Es uno Dos Y Tres Nuestro amigo Dinosaurio Ya nos contó Hasta el número Tres Mira Qué bien Sigamos Veamos Cuatro pelotas Que rebotan Y rebotan ¿Tienes pelotas Amigo dinosaurio? Dice que sí Mira Tiene cuatro pelotas Una Dos Tres Y cuatro Muy bien Muy bien Ya llegamos Al número cuatro Con el dinosaurio Ahora vamos a ver Qué más tiene El amigo dinosaurio Dice que tiene Cinco bloques En una torre grandota Mira ¿Ves? Así como te gusta A ti En mi casita Hacer torres Muy grandes Y veamos Si nuestro amigo Dinosaurio También tiene la torre Mira Así tiene la torre Y vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Amigo dinosaurio Tú sí sabes contar Vamos a continuar Mira El amigo dinosaurio Dijo Debajo de la cama Seis callocalcetines Hay Nuestro amigo dinosaurio Era un poco desordenado Veamos Veamos si nuestro Amigo dinosaurio También ha desordenado Él dice que no Veamos Mira También hay calcetines Debajo de la cama Y ¿Qué pequeña es esta cama? Y él es muy grande ¿Recuerdas? Pequeño y grande Pero Yo creo que El amigo dinosaurio Pone su cabeza Nada más aquí Porque la cama Es muy pequeña ¿Quieres que contemos? Vamos a contar Contamos los calcetines Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Este calcetín Sí creo que es De nuestro amigo dinosaurio Porque está muy grande Mira Muy bien Amigo dinosaurio Pero tienes que guardar Tus calcetines No los dejes tirados Veamos ¿Qué más sigue? Ese era el número Seis Ahora vamos a ver Dice que siete vagones De colores Mira Los siete vagones Están en un trencito Que tiene el dinosaurio Para jugar Y también cuenta ahí Vamos a ver Mira Sí tiene su trencito Veamos Cuántos vagones hay Este es el número uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Muy bien Amigo dinosaurio Muy bien Tú sí sabes contar Vamos a ver Ese fue el número siete ¿Qué número sigue después del siete Oliver? ¿Qué número sigue? Sí Oliver Muy bien Sigue el ocho Ocho Ahora vamos a ver Qué dice el número ocho Dice Ocho frascos de pintura Y Para pintar con su pincel Mira Este dinosaurio Este dinosaurio Se parece a nosotros Recuerda que esta semana Hemos estado con nuestra propia galería de arte Pues el dinosaurio también Le gusta pintar Y vamos a ver si tiene las pinturas Vamos a ver Mira Sí tiene pinturas Y tiene sus pinceles Vamos a ver cuántas pinturas tiene Uno ¿Lo ves? Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Tenemos ya Ocho Ya el dinosaurio va por el número ocho Muy bien Ahora Vamos a ver qué sigue Dice Que nueve dibujos lindos clavados en la pared Mira El dinosaurio hizo nueve dibujos Y mira Hizo más dinosaurios Muchos, 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 muchos dinosaurios ¿Quieres que veamos a ver si nuestro amigo dinosaurio también tiene Esos nueve Nueve pinturas? Veamos Mira También nuestro amigo dinosaurio tiene Una galería Nuestro amigo dinosaurio sí que sabe Sabe contar Muy bien amigo dinosaurio Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y nueve ¿Qué te parece? Nuestro amigo dinosaurio sí sabe contar Muy bien Muy bien Y mira Abre sus ojos para decir que él está contando Muy bien amigo dinosaurio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué más nos dice el libro ¿Este número cuál era? ¿Recuerdas? ¿Cuántos contamos? Contamos nueve Ahora dice Y para terminar Para terminar nuestro dinosaurio Diez libros va a leer Imagínate Va a leer diez libros A él le gusta leer muchos libros Igual que a ti Que a mí Que a todos en mi casita Vamos a ver si nuestro amigo dinosaurio tiene sus diez libros por acá Mira Tiene diez libros Y tiene libros grandes Y libros pequeños también Porque al dinosaurio le gusta leer de todos los tamaños Y mira ¿Quieres que contemos? Vamos a contar ¿Sí? Vamos a empezar con el pequeño Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Oliver No te escucho ¿Qué número va? Nueve Y diez Mira Al dinosaurio también le gusta leer libros de dinosaurios ¿Qué te parece? Veamos Ahora Ya llegamos al número Diez Número diez Entonces veamos qué más dice en nuestro libro Y cuando un dinosaurio ha contado hasta diez ¿Qué crees que hace después? Piensa ¿Qué hace después? ¿Qué haga después? ¿Qué crees que hace, Oliver? Veamos Mira, dice Empieza otra vez ¿Qué te parece? Al dinosaurio le gusta comenzar de nuevo Y mira Entonces, colorín colorado Este cuento Se ha terminado ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? A mí sí me gustó mucho Entonces Vamos a continuar Vamos a dejar a nuestro amigo dinosaurio Sentadito Para que Vea cómo vamos a trabajar ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí Adiós 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 amigos Mira, te está diciendo Adiós Si le gustó mucho la clase Va a quedarse viendo cómo pintamos Porque va a ser en su galería también Una pintura de un huevito de pascua Continuamos Ahora Nuestra actividad En nuestra actividad Vamos a utilizar Papel Vamos a utilizar también Un marcador Para dibujar nuestro Óvalo Y hacer Mira Aquí atrás tengo unos huevitos de pascua Que hice Este me lo regaló una amiguita Que venía aquí a mi casa Se llama Ariana y Kaylee Ellas han hecho algunos de los que tenemos por acá Como este conejito lo hizo Kaylee Y Vamos a Ocupar Marcador Vamos a ocupar De los Pompones Pero Si tú no tienes de estos No es necesario que los tengas También puedes hacerlo con bolitas de algodón O si tienes algodón Haces una bolita Y ya tienes tu bolita para pintar Puedes utilizar estas pinzitas O Puedes hacerlo también con tu mano Si no tienes estas pinzas Lo haces con tu mano Es mucho más fácil hacerlo con pinzas Continuamos con nuestra actividad Ahora Vamos a Dibujar nuestro Óvalo Lo voy a dibujar y luego te lo enseño ¿Sí? Vamos a ver Papá te puede ayudar a hacer este trabajo Oliver O mamá O Las personas que están cuidándonos en estos días en nuestra casa Nos pueden ayudar y hacer algunas líneas para que Ustedes puedan hacer su dibujo Mira ahorita voy a sacar la pintura Tengo pintura azul Y tengo también pintura ocre Entonces Vamos a Agarrar nuestra bolita de algodón Y Vamos a iniciar Esa es la pintura que tengo más yo acá Pero si tú quieres Y no tienes pinturas Y tienes de estas Que solo son para poner los circulitos También puedes hacerlo Y puedes iniciar Haciendo Mira Bolitas al fondo Para que te quede Un fondo de color Puedes hacerlo De diferentes colores Para que te quede de diferentes tonos Aquí se pone un poquito difícil Porque no puedo enseñarte Y que queden bien hechitas Porque no tengo Muy Sólido La mesa Pero La idea es esta Que tú veas como se hace Mira yo ya hice unos ayer Y para poner las bolitas así Les doy vuelta Porque si no les doy vuelta Me quedan un poco despeinadas Entonces Me di cuenta que es más fácil Hacer las bolitas así Mira ¿Qué te parece? Puedo hacerle también abajo De otro color Y Puedo combinar Puedo hacerlo también con Pintura Y con Crayones O puedo hacerlo con marcadores O con lo que tú tienes a la mano También puedes hacerlo Con acuarelas Las de agua Con pintura Con estas Que ya están listas para hacerlo Y También puedes utilizar marcadores Si tú quieres hacerlos Y Y quieres hacerlos Y dibujarlos También puedes hacerlo Mira Y también te van a quedar Muy bonitos Puedes hacerlo con diferentes colores Yo te hice De varios diseños Para que también tú veas De acuerdo a tu creatividad Y a lo que a ti te gusta Tú puedes hacerlo también Y Lo vas haciendo Llenándolo de bolitas O si tienes tus crayones Puedes también irlo haciendo Con Crayones Y te va a quedar muy lindo Tu huevito de pascua Puedes también dibujarle un conejito Si tú quieres Y Si tienes de estas tizas Yo usé Para este Utilicé Estas De este color Para darle un color Y un poquito al fondo Te va a quedar muy bonito Lo puedes hacer Y solo lo puedes ir haciendo así Lo marcas Y Para regar el color Lo puedes hacer con tu dedo O lo puedes hacer con un algodón Para que no te quede rayado Aquí me quedo rayado Porque en la parte de abajo Donde lo estoy haciendo Pues está un poco rayado Así que Esta fue la actividad Del día viernes Y te voy a enseñar un poco Cómo quedaron estos Mira Ay Este Este es solo con Con marcadores Este es Con marcador Con pintura Y Con los crayones Que te digo Mira Se puede poner ese color Ese fondo Y Aquí también tengo otro Que también fue Con marcadores Con crayolas Con puntitos Puntitos muy chiquitos Y también con algunas líneas Tú puedes hacerlo De acuerdo a lo que tú quieras Y gracias amigos Por acompañarnos Hasta la vista Acompáñanos en la tarde Acompáñanos a las 11 A las 3 Y a las 4 Gracias Gracias Adiós